Bienvenidos, bienvenidas. Usted que está siguiendo este curso, uno de los aspectos importantes para analizar la forma 7202. Esta forma que usted está mirando es necesaria. Le voy a hacer una pregunta. Usted tiene un cliente que trabaja por cuenta propia. Y que trabajaba como handyman. Usted piensa que el tiempo de la pandemia, cuando nadie salía, él estuvo trabajando. Probablemente la respuesta va a ser, o seguramente la respuesta va a ser no. Entonces, ¿cuántos días podemos pedir? Vamos a pedir 10 días. 10 días de el primer crédito que dice sick leave. Self-employment. Solamente empleados por cuenta propia. No a quienes tienen W2. No. Solamente empleados por cuenta propia. el número de días va a ser 10. En la línea 2, vamos a poner 0. Si usted tuvo file en la physical tax year return, no puede poner más de 10 en la línea 3. Esto lo va a calcular su programa, pero usted tiene que entender para saber que nuestro cliente puede tener dinero. Dinero que viene de este cálculo. Ahora, suponiendo, suponiendo que el cliente es empleado por cuenta propia, sabemos eso, y tenemos la declaración de impuestos. Estamos haciendo la declaración de impuestos. Este cliente ganó 110 mil dólares menos gastos. Le quedó en la línea 7, 70 mil, 70 mil, 144 dólares. Como lo vemos en la pantalla. Es en base a eso es lo que nosotros vamos a poder determinar cuánto de crédito se le va a entregar al cliente. Recuerde que no todos van a recibir la misma cantidad. Esto se basa a la línea 31 del anexo C. Aquí, esta línea es 70 mil, 144. Dividimos la línea 7 entre 260. Al dividir la línea 7 que es 70 mil, dividido a 260 nos da un resultado de 270 dólares. 270. Dividimos esto y hacemos un random numbers si es que esto es un número con centavos, ¿no es cierto? Luego, el número el valor menor el valor menor entre la línea 8 que es esta de 270 o 511 dólares. ¿Cuál es menor? Los 270 dólares. Ahora, estos 270 dólares lo vamos a multiplicar por cuántos días? 10 días. Dice multiplicar la línea 4, multiplicar la línea 4 por la línea 9. Entonces, 2,700. 2,700. Eso va a ser hasta ahora lo que va a recibir. Y estos 2,700 le multiplicamos por el 67%. Entonces, me va a dar un resultado de 181. Esto 181, vamos a ver cuál es el número menor entre el small number de la línea 11 que es 181 o 200 dólares. Son 181. 181 en la línea 3 multiplicado 6 por la línea 12. La línea 12 es 1 y la línea 6 es 0. Aquí tenemos que poner 0. Entonces, aquí tenemos 0. Y en la línea 14 añadimos lo que es la línea 10 y la línea 13. Mi crédito por SICLIV va a ser 2,700 dólares. Ahora bien, durante ese tiempo, la persona se quedó con su familia, ¿no es cierto? Cuidó a su familia, no tuvo trabajo. Es más, fue más tiempo. Toda la gente, no se quedó solamente 10 días, se quedó 30, se quedó 60 días. Entonces, en la segunda parte, en la segunda parte, que se llama crédito for family leave, que usted debe, el cliente se quedó cuidando a su familia, los niños, no podían salir a la escuela, hasta ahora están en muchos estados. entonces, ¿cuántos? Suponiendo que no queremos el máximo, porque el máximo usted puede poner hasta 50 días, suponiendo que él se quedó un mes y después ya salió a trabajar en la pandemia, entonces aquí fueron 30 días, 30 días. Si usted se pregunta por qué no respondí nada acá, porque todo esto va a ser cero y acá vamos a poner el mismo valor. Crédito de Family Leave, entonces hablamos de máximo 50. En este caso, nuestro amigo se quedó solamente 30 días. En la línea 26, ponemos el mismo valor de 70,144 que es lo que estamos reportando. Aquí vamos a seguir calculando y habíamos hablado de 30 días. Estos dividimos la línea 26 que son 70,144 dividimos entre 260 y nos da un resultado de 270. Estos 270 que es la línea 27 lo multiplicamos por el 67% y nos va a dar 181. 181 luego me dice la línea menor 28 o 200 tenemos 181 luego me dice que tengo que multiplicar la línea 25 la línea 25 por la línea 29 entonces multiplicamos 30 por 181 y tenemos 5430 en la línea 30 5430 esto generalmente ya va a ser lo que a mí me van a dar de crédito 5430 entonces me dieron 2700 más 5430 para una persona que reportó en su declaración de impuestos 70 mil 144 2700 más 5430 tenemos un crédito adicional de 8130 en este escenario con un ingreso de 70 mil 144 esto es lo que usted no debe dejar de hacer porque el 99.9% de las personas se quedaron en casa no quiere decir que tienen que estar contagiados pero este es el resultado y esto es el cálculo con 70 mil 144 el mismo cálculo en este segundo escenario ahora aquí voy a poner los mismos 10 días en la cero en la casilla 2 cero en la casilla 3 nuevamente voy a poner 10 que son los días máximos que puedo hacer en este caso hagamos un poco más bajo 30 mil 144 eso es lo que ganó la persona esto dividido entre 260 son 116 el menor el menor entre la línea 8 o la línea 11 116 multiplicamos por la línea 9 9 por la línea 3 y esto nos va a dar un resultado de 1160 1160 eso va a ser el primer resultado que tenemos multiplicamos por el 67 por ciento son 78 78 0 y la línea 14 el resultado es 1160 dólares estos 1160 dólares son los que va a recibir en el primer crédito 1160 este es por el crédito de sick leave self-employed y acá también y acá también family leave self-employed en la parte podemos poner hasta 50 días usamos nosotros 30 con el ingreso de 30 mil 144 esto esto dividido para 260 nos da 116 dólares por el 67 por ciento son 78 estos 78 multiplicamos la línea 25 que son 30 por la línea 29 que son los 78 y nos da 2340 en la línea 30 estos 2340 son lo que el contribuyente va a recibir entonces aquí tenemos 1160 de sick leave y de family leave tenemos 2340 0035 3500 500 dólares mire hoy 134 y 15 233 1500 dólares adicionales al reembolso no se olvide de hacer este este cálculo forma 7202 para todas las personas que tienen anexo C las fuentes de ingreso los créditos están ahí debe calcularlos porque de lo contrario su cliente va a ir a la competencia y yo le voy a decir mire aquí le faltaron 3500 que usted podría haber recibido no se olvide siga con nosotros latinamerican business institute aquí estamos para apoyarla para apoyarlo siempre muchas gracias por su atención no se olvide no se olviden no se olvide no se olvide no se olviden por su atención y eso es un buen ¡Gracias!